Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Creando un CRUD con ASP.NET, MBC5, C Sharp y AngularJS que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado ya habíamos creado nuestros primeros archivos que van acá en la parte de los app, en este caso servicios.js que llama a CRUDSERVICE así vamos a llamar nuestro servicio y llama a una función de tipo $HTTP que nos va a servir este $HTTP para comunicarnos con el controlador de MBC5 también vamos a crear un archivo controlador pero dentro de nuestra carpetica app, controlador.js también tenemos nuestra variable módulo que hace referencia a mi CRUDSERVICE que como bien sabes está aquí en el layout en la parte de la ng-app de igual forma tenemos el home controller, en este caso es el controlador principal aunque nosotros vamos a necesitar un controlador de tipo web API, eso lo vamos a ver en este video y tenemos nuestro index que hace referencia al ng-controller, mi CRUD controller precisamente este microcontroller que lo tenía como microctctrl en el video anterior yo le coloque microctctrl porque es más específico, CTRL puede parecer como a la tecla control ok, entonces es mejor ser más específico, microctctrl, este microctctrl va a hacer referencia precisamente a el módulo que vamos a crear acá de javascript que nos va a servir como controlador de la aplicación angular tenemos el layout como te dije, ok, donde hace la referencia al toastr y hace referencia a angularjs según lo vimos en el appstart en el bundle config vamos entonces aquí a continuación a crearnos lo que ya te había comentado aquí en app nos creamos un nuevo archivo javascript agregamos un archivo javascript y lo vamos a llamar controlador.js le damos aceptar aquí tenemos nuestro archivo controlador.js aquí vamos a hacer referencia a lo siguiente si ven en app que es nuestra variable global de la aplicación a la propiedad controller que tiene aquí y luego aquí le vamos a pasar a el microctctrl que tiene el index el ngcontrl que tiene el index el ngcontrl que tiene el index este es el primer parámetro que el pide aquí si mira ve vamos a llamar aquí y él te dice recipe name y luego factory function vamos a pasarle entonces el recipe name y luego le pasamos la función el recipe name es precisamente microctctrl el factory function va a ser una función que vamos a crear paréntesis paréntesis y luego llave que abre llave que cierra obviamente esto cierra aquí con su punto y coma aquí en el function vamos a pasarle dos parámetros el primero va a ser la variable scope $scope esta variable es la que precisamente nos permite en angular como hemos visto en el curso de angular básico la comunicación entre el controlador y la vista y luego a continuación vamos a pasar aquí el nombre del servicio en este caso sería crude service entonces bueno espero que esté siguiendo la idea de lo que se está tratando de hacer aquí crude service $scope y crude service dentro de la función ya luego vamos a regresar aquí para programar lo que es el controlador anteriormente a utilizar el controlador que nos va a permitir trabajar desde angular js y pasar los datos a la vista en mbc5 tenemos que crearnos un controlador web api en la carpeta controllers para tratar de hacer los test iniciales este controlador web api nos va a permitir utilizar unos data notations específicos tanto para lo que es la parte de el incluir el modificar eliminar y las consultas cada una tiene una requisición diferente y vamos a ver cómo se hace eso paso a paso por los momentos cibernauta paramos acá la parte de angular tenemos nuestros tres scripts que son controlador módulo y servicios como lo ves aquí dentro de app y vamos ahora a hacer referencia a ellos en el app start en bundle config ok nos tomamos este de acá de angular js recuérdate que la referencia es este nombre que está acá es la referencia y aquí es donde iría el script ok en nuestro caso va a ser app vamos a trabajar aquí y vamos a traernos como son tres vamos a traernos aquí uno disculpa este es el de angular aquí es la copia uno y dos perfecto entonces ve aquí en angular js donde va angular js vamos a llamarlo mi pack así mi pack js j y entonces pasamos b scripts pero tenemos que pasarle la ruta app y luego hacer referencia al primer js que el primero que creamos fue módulo módulo punto j s luego nos vamos aquí app y le pasamos al segundo el segundo fue servicios j s por último el tercero el tercero fue el que acabamos de crear controlador disculpa hay que colocarle el app controlador punto j s bien luego de tener aquí a mi pack js finalizado nos vamos ahora hacia el layout hacia acá está el layout y nos vamos a colocar aquí abajo donde va a ser el render y le coloco mi pack js guarde ahora procedo a revisar pero en google chrome luego vamos a utilizar el firefox porque el firefox con el firebox nos permite una depuración de las operaciones y ahí nos va a servir bastante porque recuérdate que por excelencia javascript no lanza muchos errores cuando los tenemos y con la herramienta del firebox podemos descubrir y capturar hacer el trace de cómo se está comportando nuestra aplicación aplicación aquí tenemos entonces el home page de mi aplicación asp.net y ahora vamos a ver el código fuente de la página aquí como te puede dar cuenta tenemos la llamada hacia scripts app módulo j s aquí tenemos bar app angular punto módulo micrut aquí en servicios tenemos app service crude service function dollar http y aquí en scripts app controlador punto j s tenemos el app controller micrut controller function dollar scope y crude service entonces esto aquí está haciendo las llamadas correspondientes correctamente vamos a cerrar vamos a regresar aquí al visual studio porque debemos ahora irnos acá a la parte de el controlador aquí en controllers y vamos a agregar ahora un nuevo controlador pero en esta ocasión no va a ser un controlador de mbs 5 en blanco sino va a ser un controlador de web api 2 en blanco lo vamos a dar agregar y lo vamos a llamar vehículos vehículos controller le damos agregar muy bien cibernauta ve cuando es la primera oportunidad que él nos crea acá en la aplicación que él nos crea este tipo de controladores no sé por qué en esta oportunidad no lo hizo él nos crea aquí un archivito readme y es probable que eso sea lo que a ti te esté mostrando en este momento el archivito readme tiene entre otras características informarte que se hicieron unos cambios en el archivo global assets y en la aplicación ya se hicieron referencias a estos cambios al utilizar un controlador de tipo web api 2 de hecho nota que aquí se llama vehículos controller que es de tipo api controller pero él nos recomienda irnos y utilizar a system.web.http este que ves aquí a system.web.http y a system.web.routing en lo que es el global assets entonces vámonos aquí al global assets aquí tengo a system.web.routing no es necesario colocarlo pero si es necesario llamar al using system.web.routing .web.http aquí lo tengo entonces es lo que te dice al final creo que en la tercera línea que debes colocar una línea parecida a esta si ven ahora una línea de código parecida a esta global configuration global configuration y le voy a pasar dentro de paréntesis web api config .register esta es la línea cibernauta esta es la línea que deberías colocar vamos a ver aquí vamos a ver aquí no es invocable ok dame un chance aquí cibernauta aquí creo que entonces es configure entonces aquí si cibernauta ahora si entonces te he dicho que aquí era web api config .register ahora si y de esta manera tenemos nuestro global assets como debe ser para manejar un controlador de tipo web api entonces vamos a abrir acá y esto comenzaremos a programarlo a partir del video número 7 de esta serie te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video hasta entonces chau